Muy buenas, muy buenas. Aquí estamos de nuevo listos y preparados transmitiendo en directo en el escenario principal. Estamos en compañía de Sergio Esteve. Ahora estamos de nuevo transmitiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está yendo la mañana? Espero que bien. Mucho contenido. Pero bueno, vamos a hacer un poco de hueco porque vamos a hablar de algo muy importante ahora en esta parte. Un tema que muchos fotógrafos siempre tienen dudas y que es una herramienta muy poderosa para llegar a nuevos clientes. Muchos de vosotros ya lo estáis utilizando. Sabemos, hemos estado haciendo varias encuestas y sabemos que es un tema que siempre hay muchas dudas. Así que ahí es el tema, la publicidad en Facebook. Estoy con Sergio Esteve, un gran experto de este tema. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Aquí estamos. Directamente tú también desde la República de tu casa. República independiente de nuestra casa. Todos estamos así este año. Bueno, es un gusto que puedas estar en este evento virtual. Igualmente. Ya hemos estado haciendo una charla contigo hace una cuestión de unos 4 o 5 meses, ¿verdad? Sí, más o menos en marzo o abril creo que fue. Sí, en aquella ocasión pues hubo varios asistentes. Hablamos de publicidades en Facebook. Es una herramienta que realmente tiene grandísimas potencialidades, pero es también bastante complicada de entender al principio. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Sergio? Vale, pues sí. O sea, como has dicho tú, vamos a hablar un poco de los primeros pasos para crear una campaña en Facebook Ads, principalmente para captación de leads, de clientes potenciales. Y nada, cuando me digas tú, pues empiezo. Pues yo creo que ya podemos empezar porque poquito a poquito la gente se va sumando, pero ya hay varias personas por aquí. Bueno, vais a poder también hacerle preguntas, pero vamos a dejar al principio que Sergio nos cuente un poquito más de cosas. Todo tuyo. Vale, pues sí, os parece bien. Comparto pantalla. Vale, pues nada, voy a ir alternando con la presentación y con la plataforma en directo de Facebook Ads, ¿vale? Y explicando un poco qué hay que configurar y qué no, ¿vale? Pues nada, la charla básicamente es aprender a crear una campaña para generar clientes potenciales, ¿vale? Vale, y antes que nada, un poco de spam. Yo trabajo en E-Dev, es una agencia de marketing digital y desarrollo web. Y actualmente estamos buscando nuevos clientes para, principalmente, de marketing para e-commerce. Entonces, si alguno de los que estáis detrás de la pantalla queréis ganar, o sea, queréis apuntaros a un programa de afiliación, pues os podéis llevar una pequeña comisión si nos traéis un cliente que conozcáis que necesite de nuestros servicios de forma anual, ¿vale? O sea, cada año que trabajéis con nosotros, pues os lleváis una comisión de 100 euros al año, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda, podéis contactar al correo de hola.idevs.com o directamente en la zona de Expo. Estaremos después ahí si tenéis alguna duda o queréis contactar con nosotros, pues sin problema, ¿vale? Y, bueno, empezamos ya con la charla. Vale, los primeros pasos para empezar una campaña de Facebook Ads es tener una cuenta en el administrador comercial o Business Manager, ¿vale? Aquí os dejo la URL, ¿vale? Donde podéis crear vuestra cuenta, ¿vale? Y ahora lo veremos en directo. Y después, una vez tengamos creada la cuenta del administrador comercial, pues nos aparecerá una cosa similar a esta, ¿vale? Aquí podemos ver nuestras cuentas publicitarias, donde tenemos las campañas de Activa. Y después, otro apartado que es las páginas, las fanpages de Facebook, ¿vale? Donde aquí agregaremos nuestra fanpage de Facebook, ¿vale? Básicamente, el administrador comercial es esto. Vale, nada, aquí podemos crear nuestras campañas y agregar nuestras páginas de Facebook, ¿vale? Vale, para crear, una vez tengamos creada la administrador comercial, para agregar una nueva página de Facebook y una cuenta publicitaria, nos iremos aquí a configurar el negocio, ¿vale? Y en el apartado de páginas, si ponemos agregar, agregando una página, aquí ya escribiendo el nombre de nuestra página, deberíamos de poder agregarlo sin problema, ¿vale? Y para la cuenta publicitaria, la deberemos de crear, porque en principio no tendríamos que tener ninguna cuenta creada. Lo mismo, agregar y crear una nueva cuenta publicitaria. Seguiremos los pasos que nos dicen que son muy fáciles. Siguiente, y se crearía la cuenta publicitaria, ¿vale? Y veríamos una cosa similar a esta. ¿Esto por qué lo creamos? Porque no es lo mismo cuando nosotros hacemos una publicación en Facebook, darle al botón de promocionar. Eso no está recomendado porque perdemos mucha información a nivel de segmentación para poder segmentar a nuestros públicos. Y también a la hora de poder editar un anuncio una vez está creado. Entonces, para ello tenemos la herramienta esta que nos permite crear directamente una campaña y poder editar más detalladamente la segmentación y el anuncio en concreto. Vale, pues una vez tenemos esto creado, vamos al siguiente paso que es instalar y crear un pixel en nuestra página web, ¿vale? Para ello, nos vamos otra vez al administrador de Facebook. Nos vamos a configurar negocio. Vale, en orígenes de datos y a píxeles. ¿El pixel para qué sirve? Sirve para recabar información de todos los usuarios que van entrando a la página web y para ver si las campañas están siendo rentables o no, ¿vale? Entonces, aquí nos iríamos a agregar. Y nada, añadiríamos el pixel, el nombre, la web y le daríamos a continuar, ¿vale? Y ahora nos dice, ¿cómo quieres instalarlo? Configuramos el pixel y hay varias formas de instalar. Si tenemos un desarrollador que nos lleva a la web, pues le podemos mandar directamente las instrucciones a él. Si no, podemos agregar nosotros manualmente el código de seguimiento, ¿vale? Es un trozo de código que se copia y se pega en todas las páginas de la web, ¿vale? Si tampoco lo queremos hacer así, también hay otra forma que es a través de un plugin. Si usáis WordPress o algún CMS similar, hay muchos plugins que directamente te lo instalan automáticamente, ¿vale? Nosotros recomendamos instalarlo manualmente porque siempre es más preciso y sabes dónde está y no te vas a llevar ningún truco cuando tengas las campañas activas, ¿vale? Y eso es necesario para medir el rendimiento en las campañas, tanto en Facebook como en Instagram. Vale, una vez tenemos configurado el pixel, el siguiente paso es configurar las conversiones y los eventos para que después las campañas se puedan optimizar. ¿Para qué sirve esto? Cuando creamos una campaña, tenemos que tener un objetivo, ¿vale? El objetivo a lo mejor puede ser, pues, captar leads, clientes potenciales o si es un e-commerce que la gente compre o añade el carrito, ¿vale? Entonces, creando una conversión personalizada, un evento, le estamos diciendo a Facebook un objetivo que las campañas tienen que cumplir, ¿vale? En este caso, lo que más nos interesa a nosotros es, pues, captar clientes potenciales, ¿vale? Entonces, pasamos primero a las conversiones personalizadas, ¿vale? Ahora os explicaré cómo se crea todo, ¿vale? Básicamente, una conversión personalizada es una regla de URLs, ¿vale? Para medir acciones de los usuarios. No necesitan código, instalación en la web y, eso lo he dicho, mediante reglas URL. Cuando un usuario accede a una determinada URL, entonces Facebook lo considera como una conversión. Por ejemplo, si tenemos un formulario que al rellenarlo redirige a una página de gracias, pues, deberíamos de coger esa URL de gracias y añadirla a una conversión personalizada. Para que Facebook sepa que cuando el usuario llegue a esa URL, ha realizado una conversión, ¿vale? Ok. Y los eventos es un poco lo mismo, ¿vale? Pero en vez de URL, sí que funciona a través de un código que instala en un determinado botón o en un enlace en la web, para que Facebook sepa que cuando un usuario da clic en ese botón, también se considera como una conversión para la campaña, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a ver cómo es la interfaz para cómo crear una conversión personalizada y un evento. Y así lo vemos más claro. ¿Vale? Para ir a esta página, desde esta cuadrícula de puntitos, nos iríamos a Administrador de eventos, ¿vale? Y aterrizamos en esta página, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver un poco las estadísticas de todos los eventos que tenemos en la web, ¿vale? De un cliente nuestro y después podemos ver los eventos que se han activado en la web, ¿vale? Entonces, para crear una conversión personalizada, nos iríamos aquí a crear conversión personalizada. Y aquí le diríamos, pues, el nombre de la conversión, pues, formulario enviado. ¿Vale? Aquí seleccionaremos nuestro pixel que acabamos de crear, ¿vale? Y le diríamos que es todo el tráfico de la URL. En este caso, la URL tiene que contener, pues, nuestra página de gracias. En este caso, pues, por ejemplo, podría ser gracias. ¿Vale? Entonces, estamos diciendo a Facebook que cuando la gente llega a esa página de gracias, que en principio no se puede llegar de ninguna otra forma sin rellenar un formulario, es que es un cliente potencial. ¿Vale? Entonces, crearemos la conversión y ya la podemos utilizar posteriormente para las campañas que creemos, ¿vale? Después, para crear un evento, es un poco diferente. Podemos hacerlo de diferentes formas. Aquí podemos agregar un evento y lo vamos a agregar desde el pixel, ¿vale? Y aquí Facebook nos da dos opciones de crear un evento en nuestra web. De forma manual, ¿vale? Si tenemos un desarrollador, pues, le podemos decir, quiero un evento en el clic del formulario, ¿vale? Para saber cuándo un usuario ha registrado, o sea, ha rellenado un formulario. O también Facebook nos da una herramienta, que esto es relativamente nueva, que nosotros mismos podemos ver en la web y seleccionar qué evento queremos decirle a Facebook que lo marque como evento. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo último que he dicho, ¿vale? Es como lo más sencillo. Aquí tendríamos que meter nuestra página donde van a ir los usuarios de la publicidad. En este caso, una landing page, ¿vale? Voy a poner una que tenemos nosotros, de un cliente nuestro. ¿Vale? Esta página que pongamos aquí tiene que tener activo el pixel. O sea, tiene que estar el pixel instalado, si no, la herramienta esa no va a funcionar, ¿vale? Entonces, abriríamos el sitio web. Está cargando, ¿vale? Y ahora veis que se ha cargado la web y hay aquí un pop-up de Facebook, ¿vale? Entonces, aquí podemos marcar los eventos que queramos. Por ejemplo, esto es una landing page, ¿vale? Pues nosotros queremos que rellene el formulario los usuarios, ¿vale? Entonces, le vamos a decir a Facebook que realice un seguimiento del botón. Y aquí ya nos dice, nos sugiere, qué podemos marcar como un evento, ¿vale? Detecta qué partes de la web son clicables y cuáles son botones. Entonces, por ejemplo, el botón enviar. Selecciona un evento. Pues yo creo que sea un evento de cliente potencial, ¿vale? Valor, como es un formulario, pues en principio no tiene ningún valor. Si fuera un producto con un precio, pues le podemos asignar un valor, ¿vale? En este caso no incluiríamos el valor. Y confirmaríamos, ¿vale? Entonces, Facebook ya sabe que cuando un usuario acceda a la web a través de un anuncio y a que ve rellenando el formulario, lo enviará. Entonces, Facebook lo contabilizará como un posible cliente, ¿vale? Y nada, así podríamos marcar, pues, el botón del formulario, el teléfono, el contacto, ¿vale? Incluso hacer scroll, ¿vale? También es interesante, ¿vale? Podemos registrar tantos eventos como tengamos en la web, ¿vale? Entonces, una vez realizado todo el tema de eventos y configuración de conversiones personalizadas, pues nos desconectamos de aquí, ¿vale? Y ya en principio, con estos parámetros, ya el pixel de Facebook ya está empezando a recoger información tanto de gente que viene de anuncios como viene de forma orgánica, ¿vale? Es como una especie de Google Analytics, pero de Facebook. Y va recabando información de eventos, de conversiones, ¿vale? De actividad en páginas, de URLs. Entonces, una vez tenemos configuradas las conversiones y los eventos, es muy importante también optimizar la landing page, ¿vale? Entonces, así los puntos básicos para que una Google Landing o una página web que vayamos a utilizar en Facebook esté optimizada, es que los títulos sean atractivos con palabras clave. Las palabras clave me refiero a si utilizamos un texto en el anuncio, pues que tenga coherencia después cuando el usuario clica y accede a la página, ¿vale? Un CTA es una llamada a la acción, ¿vale? Durante toda la landing o la página, el usuario tiene que ver botones de apúntate o enviar formulario o comprar, ¿vale? Acciones que le incitan a la compra, ¿vale? O a que sea un potencial cliente, ¿vale? Nada de esto, que tenga texto, que tenga fotos, que esté muy explicado tu servicio para que no tenga que ir a otra página a buscar información. Si es una landing page, toda la información que desees mostrar tiene que estar muy detallada durante el recorrido de la landing page, ¿vale? Muy importante que tenga un formulario de envío o alguna forma de ponerse en contacto la gente contigo a poder ser un formulario de envío porque así la gente te rellena los datos y ya tienes como una base de datos donde tú puedes posiblemente conductar con ellos, ¿vale? También muy importante evitar los puntos de fuga para el usuario dentro de una landing page, ¿vale? Si el anuncio nuestro dirige a una página y nada más entrar en la página, al usuario de un menú, pues a lo mejor clica en el menú y sale de la página donde queremos que rellene el formulario, ¿vale? Entonces es importante que quitemos todos los puntos de fuga, como por ejemplo el menú, el logo que no sea aplicable para acceder a la home, el footer, todo eso iría fuera, redes sociales también fuera porque no queremos perder al usuario de nuestra landing page, ¿vale? Y lo que he dicho antes, la continuidad entre el anuncio y la web. Que el anuncio que vayamos a hacer tenga coherencia tanto en el texto como en la imagen con lo que después se vaya a encontrar el usuario en la landing page. Si vamos a promocionar una sesión de fotos de, no sé, para bodas, después no te puedes encontrar otra cosa diferente en la web, ¿vale? Entonces el usuario se escaparía y pediríamos esa oportunidad, ¿vale? Y también muy importante que sea responsive, que esté adaptado a mobile. El mayor número de, o sea, el porcentaje ahora de usuarios que se venden desde el móvil es mucho mayor que el de ordenador. Entonces tenemos que tener muy bien adaptada la web a mobile, ¿vale? Vale, pues una vez tenemos optimizada la web y tenemos creada el pixel y los eventos y todo, es la hora de pasar a crear la campaña, ¿vale? Entonces tenemos que saber cuál es nuestro objetivo. ¿Qué queremos? ¿Tráfico a la web? ¿Queremos conversiones de clientes? ¿O queremos interacción con una publicación que hagamos en Facebook? Aquí lo que recomendamos nosotros siempre es hacer, dirigirnos a las conversiones. Y es al final lo que nos van a traer un retorno de la inversión, ¿vale? El tráfico a la web, pues puede haber mucha gente que acceda a la web, pero que no acabe rellenando el formulario de obtención de cliente, ¿vale? Pero después también, conversiones, habrá muchos menos clics, son muchas menos visitas, pero la gente que accede ahí es mucho más posible que acabe rellenando el formulario de posible cliente, ¿vale? Y después, interacción con la publicación. Esto es más para cuando haces una publicación en Facebook, un anuncio, tener muchos me gusta, muchos comentarios, mucho feedback con la gente, ¿vale? Pero eso tampoco nos garantiza que esa gente que nos comenta con el de likes vaya a acabar convirtiendo a un cliente nuestro, ¿vale? Entonces, después le explicaremos un poco cómo organizar la campaña, pero principalmente lo que queremos es centrarnos en conversiones, ¿vale? Entonces, cuando creamos la campaña, lo primero que nos dice es ¿en qué quieres centrarte? ¿Vale? Esto es como un embudo de conversión. El reconocimiento, consideración o conversión, ¿vale? Después lo explicaré más en profundidad, pero nos centraremos principalmente en conversiones, ¿vale? Antes de empezar a tocar con la herramienta, la estructura de las campañas de Facebook dentro del administrador comercial es así, ¿vale? Tenemos una campaña que puede tener varios conjuntos de anuncios, ¿vale? Y cada conjunto de anuncios puede tener varios anuncios, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues a lo mejor tenemos una campaña para las bodas, ¿vale? Y dentro de esa campaña tenemos varios conjuntos de anuncios. A lo mejor un conjunto de anuncios nos podemos dirigir a público que se encuentre en Valencia y otro conjunto de anuncios a gente que se encuentre en Alicante, por ejemplo. O también un conjunto de anuncios que la segmentación sea gente que esté recién comprometida desde hace dos meses y otro conjunto de anuncios a gente que esté recién comprometida desde hace seis meses, ¿vale? Y ya después, cada conjunto de anuncios, pues, lo adaptaríamos a los anuncios que queramos hacer, ¿vale? Ok. Vale, pues, vamos a explicar si queréis la estructura de cómo se ve, ¿vale? O sea, cómo vemos este gráfico en la herramienta de Facebook. A ver si cargamos. Vale, pues, básicamente, vemos tres columnas, ¿vale? Las campañas, conjuntos de anuncios y anuncios, ¿vale? Son tres pestañitas y aquí nosotros podemos ir saltando de una a otra, seleccionando qué conjunto de anuncios queremos o qué campaña nos interesa, ¿vale? Que es básicamente, pues, la estructura que os he mostrado antes, ¿vale? Entonces, un poco ya he visto todo el funcionamiento de la herramienta y todo, vamos un poco a la estrategia de cómo planificar nuestra campaña, ¿vale? Aquí podemos hacer, es un poco al gusto de cada sector y del consumidor, pero básicamente lo que necesitamos es que el pixel recoja mucha información de gente, ¿vale? Para que después pueda filtrar a esa gente que acabe convirtiendo. Entonces, ¿cómo se traduce esto a nivel de estructura de la campaña? Pues, a lo mejor, quizás, podríamos crear una campaña solo de tráfico a la web, ¿vale? De tráfico a la web o a la landing page que tengamos, que esté segmentado por intereses. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que estamos buscando clientes que se vayan a casar, que quieran un reportaje de boda, ¿vale? Pues, en este caso, segmentaríamos para gente que se vaya a casar, que esté buscando anillos de boda, trajes de boda, ¿vale? Y utilizaremos una campaña de tráfico, que aquí en principio no deberíamos conseguir muchas conversiones, pero sí que conseguiríamos mucho histórico para que el pixel tenga recorrido a la hora de después cambiar a la campaña de conversiones, ¿vale? Que crearíamos una campaña de conversiones utilizando el público de la campaña anterior, ¿vale? O sea, básicamente es, vamos a tener una campaña donde va a haber gente que va a entrar, o sea, que va a haber mucho tráfico a la web, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es guardarnos esa gente en un público, ¿vale? En una bolsa de usuarios. Y esa bolsa de usuarios después la trasladaremos a otra campaña que será la de conversiones, ¿vale? Que ahí iremos directamente a que conviertan, ¿vale? Después, en la campaña de conversiones, aparte de utilizar los usuarios de la campaña de tráfico, ¿vale? Por ejemplo, podemos filtrar a gente que nos haya visto en los últimos 30 días que le volvamos a impactar en la publicidad, ¿vale? Y aparte, esa gente que nos ha visitado en la web durante 30 días, Facebook nos da una opción de crear público similar. Un público similar es gente que Facebook cree que es afín a la gente que nos ha visitado a la web, ¿vale? Pero que no nos han visitado. Es decir, gente que a lo mejor también está interesada en bodas, en fotografía para, en reportaje para bodas, pero que no han entrado a nuestra web, ¿vale? Esto se llama lookalive o público similar. Y esto también funciona muy bien para conseguir conversiones, ¿vale? Entonces, más o menos, la estructura de la campaña que podríamos seguir, un poco simple, sería esa. Una campaña de tráfico a web que vaya recogiendo histórico y después ese tráfico que consigamos, se lo pasamos a la campaña de conversiones, ¿vale? Filtrando por los usuarios que hayan estado 30 días o los que queramos convenientes, ¿vale? O sea, esto no es un número exacto. Depende del sector y del tiempo que tarda un usuario en decidirse a realizar la compra de un servicio, pues pueden ser 30 días o 7. Esto ya depende del sector, ¿vale? Y después, la creación de un público similar a partir de estos usuarios, ¿vale? Y ahora veremos el... Ahora nos vamos al administrador de anuncios y lo vemos mejor. No sé si tenéis alguna duda o voy muy rápido. Vale. Ok. Vale, este es un cliente nuestro que tenemos, ¿vale? Vale, nos vamos a centrar en dos campañas, ¿vale? En esta, tráfico y conversiones, ¿vale? Este cliente es una guardería que lo que quería es captación de clientes para futuras matrículas, ¿vale? Entonces, nosotros creamos una campaña de tráfico. Vas muy rápido porque soy de entender lento. Vale, pues me voy un poco más lento, ¿vale? Vale. Creamos dos campañas, una de tráfico y una de conversiones. Entonces, esto es la campaña, ¿vale? Para crear una campaña, pulsamos en crear. Y nada, nos dice lo que hemos hablado antes. ¿Qué quieres? Tráfico, conversiones, interacción. En este caso, como es una campaña de tráfico, ser que cerraríamos tráfico. ¿Vale? Y nada, seguiríamos a continuar. Todas las opciones que... Rellenaríamos todos los datos que nos pide, que es muy fácil. ¿Vale? Y se nos crearía la campaña, ¿vale? Yo como la tengo creada, no voy a hacer estos pasos, ¿vale? Entonces, se nos crearía una cosa así. Entonces, al editar la campaña, ¿vale? Aquí en la configuración de la campaña, podemos ver diferentes cosas. El detalle de la campaña es en el objetivo en el que nos vamos a centrar. En este caso, es tráfico, que es lo que hemos hecho al crear la campaña, ¿vale? Y después aquí nos dice, optimización del presupuesto de la campaña. Esto es porque Facebook nos permite el presupuesto que vayamos a gastar, nos lo permite poner directamente en la campaña, ¿vale? O si no queremos ponerlo en la campaña, podemos ponerlo individualmente en cada grupo de anuncio que vayamos creando dentro de la campaña, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Porque a lo mejor tenemos una campaña con varios grupos de anuncios, ¿vale? Y queremos destinar a un grupo de anuncio mayor presupuesto que a otros dos. Entonces, en este caso, deberíamos seleccionar el presupuesto en el grupo de anuncios, ¿vale? En el caso de que tengamos una campaña con un grupo de anuncios, da igual porque el presupuesto al final va a ir todo a ese grupo de anuncios. Entonces, da igual ponerlo en la campaña, en la configuración de la campaña, que en la del grupo de anuncios, ¿vale? Si pusiéramos el presupuesto en la configuración de la campaña y tuviéramos varios grupos de anuncios dentro de la campaña, Facebook lo que hace es reparte al principio equitativamente el presupuesto entre los grupos de anuncios y a medida que va aprendiendo y va viendo qué grupo de anuncios funciona mejor, pues, le destina mayor presupuesto a ese grupo de anuncios, ¿vale? Entonces, básicamente es para eso, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto configurado, ¿vale? Aquí podemos poner el nombre también de la campaña, ya crearíamos un grupo de anuncios, ¿vale? Que en este caso es este, ¿vale? Y aquí ya veis que cambia a la otra pestaña, que es la de grupo de anuncios. Estábamos aquí, pues ahora estamos aquí porque es la pestaña de grupo de anuncios. Y aquí es donde sí que vamos a configurar toda la segmentación y objetivo, ¿vale? Entonces, al ser tráfico, solo nos permite que el tráfico sea del sitio web, ¿vale? Entonces, aquí seleccionaríamos el presupuesto, ¿vale? Que en este caso es diario. Después, al final os explico cómo calculamos el presupuesto, ¿vale? Y nos da una estimación de los clics que recibimos, ¿vale? También podemos seleccionar la fecha de inicio de la campaña, incluso la hora, y el día de finalización, ¿vale? Una vez tenemos definido todo esto, ya creamos el público, ¿vale? En esta campaña hemos quedado que es de tráfico, ¿vale? Entonces, queremos captar a toda esa gente que está interesada en la temática de la campaña, ¿vale? El ejemplo que voy a poner es que queremos captar clientes para una sesión fotográfica de boda, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer es editar nuestro público, ¿vale? Aquí podemos renombrarlo, ¿vale? A ver si carga, ¿vale? Tendríamos que filtrar, bueno, lo de públicos personalizados, incluir y excluir. Esto lo miraremos luego en la campaña de conversiones. De momento aquí no nos va a hacer falta, ¿vale? Entonces, a esto no le hagamos caso. En lugares. Aquí vamos a seleccionar la ubicación que queramos de la campaña, ¿vale? Podemos poner por radio, por ejemplo, Madrid. Comunidad de Madrid. Podemos seleccionar la comunidad de Madrid. El radio que queremos que, donde estén activas las campañas. O incluso, si solo queremos la ciudad de Madrid, podremos poner solo la ciudad actual, ¿vale? Y así filtraría solo por la ciudad actual. Vale, y aquí, esta opción es donde, o sea, la campaña se va a basar ahora mismo está en personas que viven o que estuvieron hace poco en este lugar. No nos sirve esto porque, por ejemplo, si nosotros estamos buscando clientes que sean de Valencia, a lo mejor hay gente que ha visitado Valencia, pero que es de Madrid. Y como hace poco que ha estado aquí, a gente de Madrid le va a anunciar nuestro anuncio, cuando le hemos dicho que queremos en Valencia. Entonces, en este caso, vamos a esta opción, no la escogeríamos y escogeríamos personas que viven en este lugar. ¿Vale? Así nos aseguramos que la gente que, o sea, la ubicación que hayamos puesto salga a las personas de esa ubicación. ¿Vale? Ok. Después, el tema de edad, también podemos filtrar por edad. Esto ya depende del público objetivo. Pues a lo mejor si es una sesión para, queremos captar clientes para una sesión de fotos de bodas, pues no lo sé, de 25 a 40 años, por ejemplo, si me ocurre. Esto ya lo sabréis mejor vosotros que yo. ¿Vale? Y sexo. Aquí yo suelo poner todos. A no ser que sea una cosa muy específica de, pues a lo mejor está haciendo una campaña de venta de, no sé, de espuma para afeitar para hombres. Pues evidentemente vamos a poner hombres. En este caso, como es un poco así ambiguo, pues se escenaríamos todos y ya está. ¿Vale? Y ahora viene la parte más importante, que es la segmentación de la campaña. ¿Vale? Básicamente aquí le vamos a decir a Facebook a qué gente queremos que le aparezca nuestro anuncio. ¿Vale? Entonces podríamos editar la segmentación. ¿Vale? Esta ya está hecha, que es de nuestra campaña, que no tiene que ver nada con... Que es de una guardería. ¿Vale? Así que ya lo vamos a eliminar y lo vamos a hacer en directo. ¿Vale? A ver. Ok. Vale. Entonces, pongamos que nuestra campaña va a ir a gente que se vaya a casar. ¿Vale? Entonces, podríamos empezar, aquí podemos buscar intereses o directamente pasarnos al Explora, que aquí podemos ir nosotros desgranando cada interés hasta llegar al que queramos. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, nos interesa datos demográficos. Seleccionamos datos demográficos y se nos despliega una sección de varios datos. ¿Vale? Nos iríamos a la parte de relación y de situación sentimental. Y, por ejemplo, pues queremos gente que esté comprometida. A lo mejor en una relación, aunque eso a lo mejor es un poco demasiado abierto el interés. ¿Vale? Vale. Entonces, una vez tenemos estos dos datos demográficos, Facebook automáticamente ya nos da sugerencias. Entonces, si clicamos en sugerencias, ya nos filtra por estos dos datos que tenemos, pues nos da sugerencias de qué podemos añadir más. Pues a lo mejor gente casada no nos interesa, pero recién comprometida sí. De tres meses, de un año, compromiso, que estén comprometidas. ¿Vale? Recién casados no nos interesa. Años de compromiso. Si la gente está pensando en casarse, pues también, igual que está buscando una asesina fotográfica, pues está buscando años de compromiso. También nos interesa. ¿Vale? Vestido de novia, pues lo mismo. A ver, años de boda. Bodas. Fotografías de boda. Y aquí, a medida que vamos rellenando nuestro público, Facebook nos da como sugerencias más concretas de la segmentación de nuestra campaña. ¿Vale? Y esto es un poco ir estudiando un poco nuestro público y rellenando estos datos. ¿Vale? Vale, nada. Y después seleccionaremos todos los idiomas. ¿Vale? Porque esto es el idioma del navegador. Entonces, da igual que sea. Seleccionemos todos los idiomas y todas las conexiones. ¿Vale? Y en este caso, crearíamos el público. Lo que pasa es que como yo lo tengo creado, me sale actualizar. Actualizaríamos o creamos un nuevo público y nada. ¿Vale? Y se crearía en nuestro público. ¿Vale? Después pasamos al apartado de ubicaciones. Estas no son ubicaciones geográficas. Estas son ubicaciones donde sepa mostrar el anuncio. En las plataformas de Facebook y de Instagram. ¿Vale? Aquí, mi recomendación es, si tenemos el presupuesto relativamente alto, podemos dejar ubicaciones automáticas. Aquí es Facebook el que se encarga de ver qué ubicaciones funcionan mejor y peor. ¿Vale? Esto es mejor porque es Facebook el que se encarga de decir, pues a lo mejor el feed de Instagram funciona mejor que el feed de Facebook. Pues vamos a destinarle más dinero a mostrarse en el feed de Instagram. ¿Vale? Entonces, tenemos que confiar un poco con la automatización. ¿Vale? Y más si tenemos el presupuesto bastante grande. Yo lo dejaría en ubicaciones automáticas. En el caso de que tengamos el presupuesto muy reducido, pues seleccionaremos ubicaciones manuales. ¿Vale? Entonces, aquí nos salen todas las plataformas donde los anuncios se pueden mostrar a la gente. ¿Vale? Tenemos Facebook, Instagram, Audience Network y Messenger. ¿Vale? Facebook e Instagram todos los conocemos. Y Messenger también. Bien, Audience Network son los partners de Facebook que también se muestra publicidad. Por ejemplo, cuando tú te descargas una aplicación, por ejemplo, el Candy Crush, que te sale publicidad. Pues esa publicidad puede venir de Google o de Facebook. Pues Audience Network forma parte de esa parte de publicidad. ¿Vale? Entonces, aquí esto no nos interesa. Ni Messenger tampoco. Entonces, desactivaríamos estas dos plataformas y de momento nos quedaremos con Facebook e Instagram. ¿Vale? Entonces, del feed tanto de Facebook como de Instagram, nos quedaríamos solo con la sección de noticias de Facebook. Aquí, si pasamos el ratón por encima, nos sale una previsualización de dónde se mostraría el anuncio. ¿Vale? Entonces, nos interesa el feed de Facebook, que es al final donde la gente pasa más tiempo. El feed de Instagram, indispensable. Facebook Marketplace. Esto no nos vale la pena. Es como el Wallapop de Facebook. ¿Vale? Feed de vídeos de Facebook fuera tampoco. La columna de la derecha, tampoco básicamente porque esto es para escritorio. Para la versión, para la aplicación en móvil, no está el apartado de columna de la derecha. Y la mayoría de gente consulta Facebook desde el móvil. Entonces, no nos vale la pena gastarnos dinero en este apartado. La sección de explora de Instagram sí que puede ser interesante porque a lo mejor mucha gente que esté interesada en bodas o en reportajes fotográficos, se mete en la sección de explora porque ya Instagram filtra por intereses de la cuenta del usuario y a lo mejor le puede recomendar nuestro anuncio. Entonces, esto lo podríamos dejar activo. Y estos feed de grupos de Facebook también. Después, las historias de Instagram y de Facebook, súper importante. A ver qué es. Ok. Las historias de Instagram, 100% activado. O sea, esto es, y más para este tipo de sector. Yo lo dejaría activado. Las historias de Facebook, yo lo desactivaría porque no han tenido tanto éxito como las historias de Instagram. Entonces, es como un quiero y no puedo a las historias de Instagram. Y está ahí por estar, pero yo creo que poca gente utiliza las historias de Facebook. Entonces, también lo desactivaríamos. Y después, el resto de opciones también, fuera. Esto no nos interesa. Vale. Y nos quedaríamos, pues, con lo que he dicho, con el feed de Facebook y de Instagram, con la selección de Explora y las historias de Instagram. Vale. En el caso de que tengamos un presupuesto muy ajustado, si tenemos un presupuesto relativamente amplio, pues, directamente, ubicaciones automáticas y nos despreocupamos de esto. Vale. Y nada. Y la optimización y la entrega, aquí seleccionamos siempre visitas a la página de destino. Si seleccionamos clics, un clic es cuando el usuario ve un anuncio, le da clic. Pero, a lo mejor, antes de que cargue la página, se va. Solo contabiliza los clics. En cambio, las visitas a la página, el usuario hace clic y Facebook espera. O sea, Facebook sabe que hasta que no cargue la página entera, no lo va a considerar como una visita. Entonces, lo que queríamos nosotros es que la gente se quede en la página y visite nuestra página. Entonces, vamos a seleccionar visitas a la página. ¿Vale? Y, nada, esta sería un poco la segmentación de la campaña de tráfico de Facebook. ¿Vale? Entonces, ahora después, cuando vamos a pasar, si queréis, a la segmentación de la campaña de conversiones. Y después pasamos a los anuncios. ¿Vale? Entonces, nada, vamos a guardar. Volveríamos otra vez a las campañas y crearíamos una nueva campaña, que en este caso yo la tengo creada. ¿Vale? Que sería la de conversiones. Y editaríamos la campaña. ¿Vale? Entonces, aquí a la hora de crear la campaña, sí que nos va a decir Facebook, ¿dónde quieres centrarte? En la campaña anterior le hemos dicho que a tráfico. Ahora nos interesa conversiones. Entonces, seleccionaremos conversiones y aquí nos dice que nuestro objetivo son las conversiones. ¿Vale? Y aquí lo mismo, lo que hemos hablado antes, la optimización del presupuesto, que puede estar directamente en la campaña o en el grupo de anuncios. ¿Vale? Entonces, ahora pasamos al grupo de anuncios. Y aquí viene la chicha. ¿Vale? Aquí ya cambia la configuración. En la campaña anterior de tráfico no nos permitía seleccionar qué conversión queríamos. ¿Vale? Aquí ahora nos dice, vale, esta campaña como es de conversiones, necesitamos una conversión que hayas creado para poder enfocar la campaña a conseguir esas conversiones. ¿Vale? Entonces, aquí nos aparece una opción que es conversiones. Y aquí en principio nos aparecerán las conversiones y eventos que hayamos hecho. Ya sea marcar un botón de la web como evento de cliente potencial o una URL de gracias. ¿Vale? Todo eso son eventos y conversiones que podemos utilizar aquí, nos saldrían aquí. Por ejemplo, pues, contactar. ¿Vale? Esto es un evento que hemos creado en la web. Entonces, la campaña se va a optimizar para intentar conseguir el máximo número de eventos de contactar. ¿Vale? Nada, aquí presupuesto y calendario. Lo mismo de antes. Y aquí otra vez la segmentación del público. Aquí lo vamos a editar. Y aquí sí que vamos a utilizar los públicos personalizados. ¿Vale? En este caso, la segmentación de intereses la vamos a quitar porque ese tráfico está viniendo a la campaña de tráfico. ¿Vale? Y aquí intereses no nos interesa. Va a dar redundancia. Nos interesa públicos personalizados. Que ahora veremos cómo los creamos. ¿Vale? Nada, así que seleccionamos el lugar. Edad, sexo y poco más. Entonces, lo importante. ¿Cómo creamos un público personalizado? Aquí ya habíamos dicho que íbamos a crear dos públicos personalizados. Un público de gente que nos haya visitado en X días habíamos puesto 30 días. Que está como son usuarios calientes que están a punto de que es posible que acaben realizando la conversión. ¿Vale? Y después de ese público de gente íbamos a crear otro público similar. ¿Vale? Entonces, vamos a crear dos públicos. ¿Cómo se crean estos públicos? ¿Vale? Pues cerramos esto y aquí en herramientas nos vamos a públicos. ¿Vale? La herramienta va un poco lenta y es un poco tediosa a veces. ¿Vale? O sea que no os frustréis. Y aquí nos aparecen todos los públicos que he creado yo. ¿Vale? En principio a vosotros os aparecerá sin nada. ¿Vale? Entonces, vamos a crear un público de gente que haya visitado nuestra web o nuestra landing page. ¿Vale? En un periodo de días. ¿Vale? Entonces, vamos a crear un público personalizado. ¿Vale? Y aquí nos dice de dónde quieres que rellenemos ese público. Y nos da varias opciones. ¿Vale? Nosotros vamos a seleccionar sitio web. Pero, por ejemplo, también podemos seleccionar una cuenta de Instagram o una página de Facebook. Por ejemplo, le podríamos crear un público de gente que haya entrado a nuestra página de Facebook y haya interaccionado. O a gente que nos haya visitado nuestra cuenta de Instagram y haya interaccionado con alguna publicación. ¿Vale? En este caso nos vamos a centrar en usuarios que hayan visitado el sitio web. ¿Vale? Entonces, seleccionamos sitio web. Y lo que queremos aquí es gente que nos haya visitado, pero que no haya convertido. Es decir, que no haya contratado con nosotros para ser un potencial cliente. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a excluir es toda la gente que haya llegado, por ejemplo, a la página de Gracias. Que, en principio, ahí ya tenemos los datos y no tenemos por qué volver a impactar en forma de anuncio a esa persona que ya nos ha contactado. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a seleccionar nuestro pixel. Y aquí vamos a decirle que queremos seleccionar personas que hayan visitado páginas web específicas. ¿Vale? Hasta hace 30 días. Aquí podéis poner lo que vosotros creáis oportuno. Yo voy a poner 30. A lo mejor puede ser 7 porque lo he comentado antes. ¿Vale? Vale. Entonces, aquí vamos a filtrar por las URLs que contienen, por ejemplo, la página de Gracias. ¿Vale? Y nuestro dominio es www.midominio.es barra gracias. Solo vamos a coger la parte detrás del dominio. ¿Vale? O sea, esto no lo vamos a coger. Vamos a coger solo lo que esté detrás del dominio. ¿Vale? Y también vamos a filtrar por la gente, o sea, las URLs que no sean igual a, no, mentira, me he equivocado, perdona, a quien contiene, vamos a poner nuestra landing page, ¿vale? O sea, la gente que nos ha visitado a la landing page. Entonces, vamos a coger a la gente que nos ha visitado y vamos a excluir a la gente que haya acabado convirtiendo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es coger a esa gente que nos ha visitado en 30 días, excepto a la gente que nos ha visitado, pero que sí que ha enviado un formulario. ¿Vale? Y aquí vamos a decir que cumplan todos los requisitos. Esto quiere decir que se cumpla esta condición y esta. Si marcamos cualquiera, pues va a coger gente que nos haya visitado aquí, pero que aquí no. ¿Vale? Entonces, marcamos todos y ya está. Cuando teníamos el nombre del público y lo crearíamos. ¿Ok? Este sería el público de tráfico a la web, de hasta 30 días. Y después, cuando creamos el público, nos aparecería aquí. Nos aparecería aquí nuestro público, que aquí pondría rellenando o aprendiendo, o sea, que está rellenando Facebook el público. Entonces, habíamos creado que íbamos a hacer dos públicos. Uno de tráfico y otro de personas similares a ese tráfico. ¿Vale? Entonces, seleccionaríamos, por ejemplo, nuestro público que acabamos de crear. Imaginaos que es este. Y iríamos aquí y diríamos crear público similar. Entonces, Facebook va a coger nuestro público que hemos creado y va a crear un público similar. Entonces, esto lo cambiaremos como, pues, lookalize, público similar de tráfico a la web de 30 días, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Vale. A ver. Ok. Vale, aquí seleccionamos el pixel. Y después, aquí tendríamos que seleccionar un valor de conversión. ¿Vale? Que en este caso sería o view content o view content es el ver contenido. ¿Vale? Aquí sí que es de verdad que hasta que el pixel no tenga suficiente histórico, no nos deja crear un público similar. ¿Vale? Entonces, tendríamos que esperarnos unos días para que el pixel tenga información y podamos realizar el lookalize. ¿Vale? Y aquí podemos seleccionar el tamaño del público similar, que es del 0 al 10%. Cuanto más próximo al 0, más afín es el público de la bolsa de usuarios. ¿Vale? Entonces, seleccionaríamos, pues, del 0 al 1 sería muy afín. Pues, podríamos seleccionar del 0 al 3 o del 0 al 5. Incluso también podemos crear varios públicos a la vez, que tengan diferente tipo de afinidad. Por ejemplo, vamos a seleccionar tres públicos. Un público que sea afín del 0 al 1%, que será muy afín. Otro público que sea del 1 al 3%, por ejemplo. ¿Vale? Que este sería más amplio, pero sería menos afín. Y otro público que sea del 3 al 5. ¿Vale? A medida que el público se vaya acercando al 10%, va a ser mucho mayor, pero mucho menos similar al público origen que queremos que sea similar. ¿Vale? Entonces, con esto, crearíamos el público. ¿Vale? Y al crearlo, también empezaría a rellenarse y nos aparecerá una cosa similar a esto. Lookalike del 3% de personas que hayan visitado la web en 30 días. ¿Vale? Entonces, ya tenemos los dos públicos. Entonces, una vez los tenemos, nos volveríamos a la campaña y a nuestra segmentación. ¿Vale? A la campaña de conversiones. ¿Vale? Y aquí ya podemos poner nuestros públicos. Ya nos aparecerían aquí. ¿Vale? Estos son diferentes a los que no hemos creado ahora unos porque ya los tenía creado. Entonces, tenemos, por ejemplo, este. Imaginad que este es el que acabamos de crear. ¿Vale? Personas que han visitado taller musical y personas afines a taller musical, por ejemplo. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Ok. También podemos excluir públicos. ¿Vale? En el caso de que tengamos un público de gente que ya haya contactado con nosotros, pues, también lo podemos excluir aquí. ¿Vale? Y nos evitamos tirar dinero anunciándonos a gente que ya nos ha contratado. ¿Vale? Aunque, si queréis que todavía sea el público como más afín, pues, podríamos meterle un poco de segmentación también. ¿Vale? Entonces, esto es la misma configuración ya y nada, publicaremos la campaña. ¿Vale? Y ahora, si queréis, pasamos al tema de los anuncios, o sea, a crear los anuncios y ya estaría un poco. ¿Vale? Pues, a ver, una vez tenemos el grupo de anuncios creado, vamos a crear un anuncio. Entonces, nos iríamos al apartado de anuncios y aquí crearíamos un anuncio. ¿Vale? Por el grupo de anuncio que tengamos, yo recomiendo unos 4 anuncios. ¿Vale? Porque así Facebook tiene margen para operar entre esos 4 anuncios y ver cuál le funciona mejor. Si tenemos 4 anuncios, pues, uno puede ser un vídeo, uno puede ser una imagen, uno puede ser un carrusel. ¿Vale? Otro puede ser otro carrusel pero con otro título diferente. ¿Vale? Entonces, para crear el anuncio, nos pide el nombre del anuncio, la identidad. La identidad va a ser si el anuncio aparece en Facebook y en Instagram, las cuentas vinculadas a ese anuncio. O sea, aquí vemos una previsualización del anuncio, ¿vale? Que si la gente lo ve y le da clic aquí, va a ir al perfil donde la hayamos seleccionado, ¿vale? Página de Facebook y la página, la cuenta de Instagram, ¿vale? Esto lo tenemos que configurar en el apartado de Business Manager. Hay una opción que es Instagram y ahí lo podemos configurar. Y la página de Facebook ya viene por defecto porque ya la hemos agregado antes, ¿vale? Vale. Y aquí, el formato del anuncio, una imagen, una secuencia o una colección, ¿vale? A ver aquí por qué no me deja... A ver. Un segundito que está cargando. Vale. Pues nada, aquí podríamos seleccionar, en este caso es una imagen. Aquí subiríamos nuestra imagen. Que, por ejemplo, nosotros recomendamos que la imagen sea cuadrada. En este caso es rectangular. Pero si es cuadrada, mejor. Porque al ser cuadrada, ocupa más espacio en los dispositivos, en las pantallas. Entonces, ocupamos mayor porcentaje de visualización de contenido en la pantalla del usuario, ¿vale? Aquí añadiríamos el texto principal, ¿vale? Que es aquí. Y cuidado porque llega un momento en que se corta, ¿vale? Y aparece el enlace de ver más para acabar de mostrar todo el texto de la anuncio. Entonces, lo principal siempre arriba del todo, ¿vale? Y ya lo secundario, pues, más abajo porque Facebook lo corta, ¿vale? El título, este título es opcional porque sale muy pocas veces y sale cuando estamos en escritorio, en Facebook, pues, sale aquí, ¿vale? En Instagram esto no saldría. Y en mobile, para Facebook, hay veces que sale y a veces no. Igual que la descripción también es opcional, ¿vale? Aquí colocaríamos la URL de nuestro sitio web, que es donde iría, sería la página de destino de nuestro anuncio, ¿vale? Y después podríamos poner un enlace visible, que es aquí, ¿ves? Alevin.es barra taller musical. Es una URL un poco inventada, pero que llame la atención para el usuario, ¿vale? Lo podemos dejar en blanco también o poner solo nuestro dominio y ya está, ¿vale? Y una llamada a la acción importante, que es esto, ¿vale? Aquí le podemos decir al usuario lo que tiene que hacer porque el usuario, si no se lo dices claro, a lo mejor no sabe ni qué es un anuncio, ¿vale? Entonces, es muy importante que aquí pongamos o contacta con nosotros o más información o ver más, ¿vale? Clicando aquí aparece un desplegable con todas las opciones, ¿vale? Idiomas en este caso no creo que sea relevante hacer una aparición del anuncio con otro idioma y nada. Aquí revisemos que el pixel del anuncio sea el nuestro, ¿vale? Que en principio debe de ser el nuestro y poco más, ¿vale? Después podríamos crear un duplicado del anuncio. Si nos vamos aquí, vemos la opción que es duplicar, se duplica el mismo anuncio, ¿vale? Y al duplicarse ya podemos mantener la imagen y el texto, pero hacer variaciones. Por ejemplo, este anuncio es de secuencia. Secuencia es un carrusel de imágenes, ¿vale? Vale. Y nada, aquí podemos, igual que en el otro, añadir la imagen, el título, la descripción y la URL del sitio web. Y poco más. Y lo de antes. La llamada a la acción, la URL, ¿vale? Y nada, entonces, una vez tenemos la campaña ya creada, ¿vale? Acordaos que como mínimo cuatro anuncios y la activamos, tenemos que pasar a la fase de aprendizaje. En la fase de aprendizaje es recomendable no tocar la campaña a no ser que sea urgente. Porque la fase de aprendizaje lo que hace es Facebook empezar a mostrar gente que cree que puede reaccionar mejor al anuncio y a medida que van pasando los días, va reduciendo ese, o sea, va segmentando mejor a qué gente mostrar el anuncio. Entonces, si durante esa fase de aprendizaje modificamos algún anuncio o algún parámetro de la campaña de segmentación, la fase de aprendizaje se vuelve a cero. Entonces, tenemos que esperar otra vez unos 15 días aproximadamente, creo que son, hasta que se completa la fase de aprendizaje, ¿vale? Y nada, ¿vale? Después, una vez tengamos la, ya tenemos la campaña creada, el tema de presupuesto. Mucha gente pregunta, ¿y cómo, y qué presupuesto le pongo a la campaña? Le pongo 100 euros al día, 10 euros al día, ¿vale? Entonces, para hacernos una estimación, nos podemos basar en esta fórmula, ¿vale? La tasa de conversión, que es cuántas conversiones hemos recibido por el número de visitas a la web, ¿vale? Y, perdón, vale. Y nada, con esta fórmula podemos sacar aproximadamente el presupuesto. Entonces, para este tipo de campañas, que es de captación de leads, una media de todas las, de toda la tasa de conversión de este tipo de sector es alrededor del 7 y 9%, ¿vale? O sea, las campañas similares que funcionan para captar leads, su tasa de conversión suele ser entre el 7 y el 9, ¿vale? Pongamos que es 8, ¿vale? 8. Entonces, la tasa de conversión sería 8. Y aquí tendríamos que poner cuántas conversiones necesitamos nosotros para que nos sea rentable. A lo mejor, con 20 conversiones al mes, ya nos es rentable. Por entonces, con la regla de 3, sacaríamos el número de visitas que necesitamos para tener esas conversiones. Entonces, una vez tenemos ese número de visitas, Facebook nos da una estimación de cuánto tráfico vamos a tener en el presupuesto que le hemos puesto. ¿Vale? Entonces, ponga que hemos hecho la regla de 3, ¿vale? Y nos dice que necesitamos 1.000 visitas al mes para completar nuestro objetivo que son a lo mejor 20 conversiones. Pues, aquí nos vamos a la campaña a grupos de anuncios y donde ponemos nuestro presupuesto, aquí, por ejemplo, con 20 euros, me dice que tendría alrededor, 20 euros al día, me dice que tendría alrededor de entre 34 y 98 visitas, ¿vale? Y un alcance de 6.000. Entonces, más o menos nos podemos hacer una idea de qué presupuesto gastar para conseguir las conversiones que queremos, ¿vale? También es un dato cogido con pintas, o sea, no es un dato que vayas a ponerlo y vayas a conseguir esas conversiones. A lo mejor consigues más o consigues menos. Esto es una estimación y tampoco hay que tomarlo con pintas, ¿vale? Y, nada, esto sería un poco la configuración de una campaña en Facebook y, por mi parte, ya estaría. No sé si tenéis dudas o Martino quiere conectarse para hacer algunas preguntas o lo que sea. Si tenéis dudas podéis decir por el chat, estoy mirando. No sé si Martino está, él está por aquí conectado, no sé si tiene que decir algo. Bueno, señores, os recordamos que en E-Debs podéis gastar 100 euros al año por cada cliente que nos traigáis. Así que ya sabéis, si queréis podéis contactarnos ahora en la expo o donde sea, ¿vale? O en el correo hola.idebs.com también podéis contactar con nosotros. O lo he explicado muy claro. O no os habéis entrado en nada porque no hay dudas ni nada. Entonces, bueno, me alegro de que os haya gustado. Y, nada, a ver si nos vemos pronto. ¿Cuánto crees que se debe invertir por día para sacar mejor rendimiento? Pues esto es, a ver, es que no hay una cifra exacta. Pero, por ejemplo, si pones un presupuesto muy limitado, al sistema le vas a limitar el aprendizaje. O sea, no puedes ponerle un euro al día y tener una campaña muy grande con muchos anuncios porque no va a tener presupuesto para repartirlo entre todos. Entonces, la fase de aprendizaje le va a costar mucho más optimizarse porque no tiene apenas presupuesto. Entonces, un euro sería muy poquito, pero a lo mejor con 10 euros al mes, al mes, perdón, al día, a lo mejor ya es suficiente para que la campaña vaya aprendiendo y se optimice. Si digo 10, digo 5, ¿vale? O sea, tampoco es. O sea, no hay un presupuesto exacto. Es un poco lo que os he dicho, medir aproximadamente el presupuesto que necesitáis y nada, añadir, poner la campaña a funcionar y ver el rendimiento. Si veis que empiezan a generar conversiones y que el retorno de la inversión es bueno para vosotros, pues lo podéis mantener o subir. O si veis que os aturan de conversiones, que es difícil, pues podéis reducir el presupuesto. Pero ya te digo, o sea, un presupuesto muy ajustado tampoco porque así limitas al sistema al aprendizaje. ¿Hay posibilidad de contactar contigo? Sí, claro. En principio, me ha dicho Martino que hay como sesiones privadas donde se pueden resolver las dudas. ¿Vale? Entonces, sí, Eva, si tienes dudas, podemos hablar por privado luego, sin problema. ¿Cuántos decoros para tener un plan de marketing? ¿Cuántas publicaciones al mes harías? ¿Qué planes de negocio ofreces? A ver, esto primero, se tiene que saber toda la información del cliente, realizarle el plan de marketing y ya es un poco a medida de cada usuario. O sea, no te puedo decir 200, 300, 1000, porque hasta que no sepa el cliente y sepa la carga de trabajo, no se puede decir un presupuesto así a la ley. Entonces, si tienes, Brice, si tienes dudas o puedes contar con nosotros y te podemos hacer un presupuesto sin compromiso. David, yo este mes estuve esperando public para campañas de Navidad y me he puesto mucho en encontrar las palabras para definir la búsqueda de clientes. Vale, pero las, es decir, ¿cómo lo puso usted? O sea, la segmentación, ¿te refieres? Vale, si es que, dependiendo de la campaña, si es un sector muy específico, en Facebook es un poco difícil encontrar la segmentación, aunque hay mucha segmentación para segmentar, pero si es un público un poco reducido, en Facebook es bastante difícil segmentar muy bien por el público. Pero sí, si te ha servido lo de la segmentación, pues me alegro. Sí, sí, sí. Si tenéis más preguntas, todavía quedan 8 minutos, ¿no? Tiempo restante, 8 horas. Hola, Sonia. Pues sí, en principio podemos trabajar también con campañas de email marketing, campañas para redes, para motores de búsqueda, Google, todo. En principio trabajamos con todas las redes y plataformas. Gracias, Sergio. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? A ver si tengo esto. Muy bien, muy interesante. He podido seguir en parte porque he tenido que ir también a solucionar un par de otras cosas. Ahora lo tengo yo abierto, perdona. Tenía la ventana abierta, teníamos eco. Por cierto, pues eso sí, yo creo que habrá habido gente que, pues, de nuevo, pues, trata de seguir, pero el tema es realmente muy, muy complejo. Cuanto más te vayas poniendo, más surgen posibilidades, con lo cual es fácil perderse. Creo que igualmente, pues, has, digamos, solucionado varias dudas que muchos tienen. Esperamos que Facebook no siga cambiando el sistema de una forma tan rápida como ha estado haciendo en los últimos tiempos porque, claro, la verdad que esto sigue avanzando, ¿no? Nueva tecnología, nuevos intereses, va cambiando y también cambia Facebook. Entonces, lo que has aprendido ahora hace poco, ¿no? Cambió la… ¿Te gusta a ti, por cierto, Sergio, la nueva plataforma, digamos, del usuario de Facebook? O sea, la nueva interfaz… Sí, la interfaz, ¿no? A ver, yo creo que es más amigable. Sí que es verdad que Facebook tiene millones de opciones y creo que es un poco más usable. Ahora, bueno, es básicamente lo mismo. Sí que es verdad que, por ejemplo, para trabajar con la herramienta de Business Manager de Facebook, también la actualizaron y ahí sí que vas un poco más perdido porque, a lo mejor, una opción que estaba aquí, ahora te la ponen allá o tengame en el nombre. Entonces, eso es un poco… La transición es un poco más complicada que utilizando Facebook normal. O sea, pero bien, sí, hay que aprender todos los días algo. Ahí se ha habido siempre más opciones, intentan organizarla de alguna manera. Sí, al final lo que están haciendo es como hacerlo como todo mucho más sencillo para las no agencias, para que una persona que no se dedique a esto, que pueda crear una campaña sin relativa complicación. Sí, lo que pasa es que, claro, que ellos teniendo menos posibilidades van a ser menos efectivos, ¿no? Es más fácil, es más inmediato, pero cuando controlas todas las variables consigues optimizar de una forma mejor y obtener mejor. Lo que te interesa es el dinero. Cuanta más gente haya publicitando, sean agentes o no, para él mejor. Cuanto más fácil lo ponga para que todo el mundo se promocione para hacer un mucho mejor. Perfecto. La promoción que tienen de la promoción que tienen de afiliados, que es muy interesante para todos aquellos que tengáis clientes que se dedican al comercio online. Y también para conocer e-devs que son un equipo realmente excelente. Yo estuve trabajando con ellos y solamente puedo hablar bien. Entonces, si estáis pensando en, a lo mejor, delegar el trabajo de la publicidad en Facebook, seguramente trabajar con e-devs es una excelente opción. Un equipo humano y técnico de muy alto nivel. También os recuerdo, bueno, que luego por la tarde volveremos a las cuatro y tenemos otra serie de cosas. Dos mesas redondas, dos mesas redondas a las cuatro, crítica de foto con Marina y mesa redonda de familia, de fotografía documental de familia muy interesante con Miguel Onieva y otro fotógrafo invitado. Y luego a las cinco con Daniel Aguilar aquí mismo. Nos volvemos a ver. Y a las seis, los resultados de los premios FDB. En que anunciaremos el ganador, la ganadora del título de fotógrafo del año y fotonarrador del año, junto con los resultados del round 21, todas las fotos que han ganado y los reportajes. Realmente merece la pena quedaros hasta el final, que luego, cuando hemos terminado los premios, sortearemos entre todos los asistentes a Virtual Conecta un año de todos los productos de Pixelu, Smart Albums, Smart Slides. Son dos programas que son muy útiles para los fotógrafos de boda y lo vamos a sortear a última hora. Entonces, quedaros hasta el final. Bueno, si no hay más preguntas, pues ya podemos, ¿qué te parece, Sergio? Si quieres añadir algo o podemos ir ya cerrando esta parte. No, nada, yo nada. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo y que lo podéis aplicar en vuestro rector. Ahora sí que es, me muevo a la expo y si alguien tiene más dudas en privado, me lo puede comentar. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Un gusto tenerte por aquí. Un saludo. Hasta pronto. Chao a todos. Chao, 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 chao.